Bueno, tras las últimas explosiones en diferentes volcanes del país, se han hecho los diferentes monitoreos para poder conocer cuáles son las vulnerabilidades que existen en las zonas aledañas a esos colosos. De hecho, pues consultamos con Carla Chung, de Pronóstico de Lince Bume, y estos son sus detalles. El día de hoy registramos, bueno, el volcán de fuego registra algunas explosiones, estas con características débiles y moderadas, con columna de ceniza a una altura aproximada de cuatro mil cuatrocientos a cuatro mil setecientos metros sobre el nivel del mar, y esto se está desplazando a diez kilómetros en dirección oeste y suroeste. Asimismo, durante la noche y madrugada, también registramos incandescencia en lo que es el cráter, algunas explosiones lanzaron material incandescente a una altura aproximada de cien a doscientos metros sobre el cráter. Y en relación al volcán santiaguito y el de Pacaya. Bueno, el volcán de Pacaya durante los últimos meses ha presentado flujos de lava, estos no han alcanzado mayores distancias a los quinientos metros, también el día de hoy registra desgasificación y algunas explosiones de características débiles. Y en Santiago también mantenemos el monitoreo constante, el día de hoy tenemos desgasificación a dos mil novecientos metros sobre el nivel del mar y también explosiones con características débiles que generan columna de ceniza a tres mil doscientos metros sobre el nivel del mar. Carla, ¿se puede decir que esta actividad es normal? Es sí, bueno, esta actividad de los tres volcanes entra entre los parámetros normales que nosotros registramos todos los días. No representa ningún peligro, pero ¿cuáles son las recomendaciones para la población que vive cerca de estos colosos? Bueno, las recomendaciones serían no acercarse a los cráteres de estos tres volcanes debido a la actividad que manifiestan todos los días. También tener este principalmente en la zona volcánica de lo que es el fuego y Santiago, tener cuidado ya que en la tarde y noche por las lluvias se puede presentar el descenso de las áreas. En el volcán de Pacaya, ¿tienen ustedes algún límite para que las los turistas no puedan subir más allá de cierta altura determinada? Sí, bueno, durante ya más de un año tenemos ciertas recomendaciones para lo que es el Parque Nacional Volcán de Pacaya, que es no acercarse hasta el cráter debido a las explosiones estrombolianas que tiene, entonces no se recomienda ascender hasta esta zona. Gracias. 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 Gracias.